¡Uy, uy, uy! Turismo, costumbre y traiciones ¡Muchas gracias por hacer respaldo! Chimpa, traeme dos cervezas Que quiero morir tomando Rubetitos, esas cervezas Que quiero morir tomando ¿Para qué quedes malito? Si no tengo chupar ¿Para qué quedes malito? Si no tengo chupar ¿Para qué quedes malito? ¡Para qué quedes malito! 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 ¿Para qué quieres salir si no tengo como decir yo? ¡Vamos, vamos, 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 vamos bailando! La gente de Daniel Hernández, Pampas y Agaja Sígalo, sígalo, sígalo Raíces Santinas de Chilpa Chimbino ¡Ahora sí! Mario Sanzávaro, legendario Chilpa Chimbino ¡Ahora sí! Rubencito Ramos Esta bonita canción dice Tanto, tanto, como es que te weis Tanto, tanto, como es que te weis ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Para China, yo me llena Siempre para la vida ni un pecado Guay, 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 gu izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Salud a ramígeme, hermano! ¡Gracει a mi cancha! Saludos a mis hermanos, Karina, Kenny, Miguelio, Brian, Solani, Flor, Delphi, siempre por San Miguel de Grego, ¿no hice? Arriba, arriba a la cerveza, cervezas en casita No, ahí está, joderío